Hola amigos de Compartiendo el Conocimiento, en esta ocasión les voy a mostrar unas tortas ahogadas aquí en Toluca, la verdad las tortas están de lujo, el lugar se llama Tortas Ahogadas Jalisco, y ahorita vamos a entrar para que vean, yo la verdad ya estoy comiendo, me salí para hacer el video, porque la verdad merece la pena, la verdad están súper buenas y tienen porcentajes de picor, aquí vamos, bueno este es el lugar, la familia, estas son las tortas, la verdad riquísimas, esta es una torta de carnitas, y por allá tenemos una de camarón, de lujo eh, las tortitas, aquí si le echan camarón, no es como el de la marcha, a ver mi hijo se va a comer una al 25%, ahí tenemos una sal, el picante es ese, picante al gusto, el 25, 50, 75, 100, 200 y 300%, nosotros nos la estamos comiendo al 20, perdón, nos la estamos comiendo al 25%, y la verdad, si quieres echarle más salsa, aquí está, lleva cebollita de la morada, ¿qué tal? Están muy buenas eh, ¿están buenas? Muy buenas cosas, muy buenas, sí, la verdad sí, bueno aquí están viendo 25% y miren ya, la cruz ya está saliendo, están de lujo eh, están buenísimas, bueno ahora le vamos a echar, le vamos a echar una tostadita de camarón, igual ahogada, acá tenemos otra, un poco picante, qué tal, bueno aquí me compartiendo el conocimiento con la compañera de las tocas ahogadas Jalisco, muy buenas tocas, muy buenas tocas, soñerita por favor indíquenles donde, donde la pueden encontrar, donde la pueden encontrar, pueden encontrar en el izquierdo que alcanza, en el 3 o en el 421, en Toluca, en la colonia Vicente Guerrero, nos esperamos, ok, y esas tocas ahogadas están súper buenas, ya les subiré ahí en el video, este, el menú que tienen, y pues, echen a votar la toluca, están muy recomendadas en estas tortitas, de ir a Toluca y no probar las ahogadas, en el segundo, eso es venir a Toluca, terceramos, exacto. coñera, jajaja, 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 listo ya, 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 ya,